Saludos, en este tutorial trabajaremos con la identificación y configuración de notificaciones en la plataforma. Las notificaciones alertan al estudiante de nuevas publicaciones como foros, tareas, entre otras actividades. Las nuevas notificaciones se visualizan en la campana que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Al hacer clic en ella se muestran las notificaciones nuevas. Para configurar las notificaciones de aviso, presione el icono de herramienta y aparecen todas las posibles notificaciones que usted necesite. Para cada elemento active o desactive la función en cada columna pertinente. Los cambios se van guardando automáticamente. Gracias. 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 Gracias.